He buscado estos que son especialmente para visitar Ay, muchas gracias Comenzamos el vlog el día miércoles Hoy día es miércoles y son las 4 de la mañana Allá mi amor saluda a la gente Tatala por el lado de allá está cansado Y Nicole está en el baño En el baño va a chicanos Estamos esperando ahorita el vuelo para poder llegar Así que nos vemos allá de frente Creo más rápido, más directo, más rápido todo Así que nos vemos allá Y ya estamos en Cusco por fin Sé que es de noche Tatala está por atrás ¿Estamos? Sí Llegamos, fuimos a comer algo Vimos todo el tema de los tours Y todas las cosas que teníamos que hacer estos días Estábamos de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá Por muchas cosas Y ahora sí estamos por fin relajándonos un poco Porque nos han invitado a una degustación de piscos Así que vamos a ver qué tal Hola, ¿cómo estás? Pueden hacer cualquier sabor Pueden hacer cualquier sabor Puede ser el clásico que es de limón Demaramos que ya la iramos de fresa de su especie Lo dejo con mi mamadeo porque él nos va a enseñar a hacer todo Y nos va a enseñar a hacer todo Y nos va a enseñar a hacer nada Talabá talabardo, mi preparación ¿Cómo te sientes al estar al otro lado? No es como un parma No eres Dale, dale, shakéalo, shakéalo, tómesele así muy bien Y ya terminó la experiencia del piscos, de verdad fue demasiado genial Muchas gracias al museo del piscos por habernos invitado para degustar Y saber cómo se prepara un verdadero piscos de fresa de maracuyá, de piña Muy rico Qué buen lugar Vamos a volver Son artistas de licor Tala lo dijo, son artistas de licor Qué raro es eso, tengo un casco y no sabe mi boca Estamos en la cuatrimoto listos para la acción Hola No he grabado nada lo que estamos haciendo con las cuatrimotos Está un poco complicado agarrar la cámara y manejar la cuatrimoto Bueno, la gordita estaba manejando La gordita estaba manejando Parece que la cuatrimoto se le fue un poco a la derecha Y había como que una bajada y se metió ahí, se estancó Y nos fuimos para adelante con la cuatrimoto Literalmente, no quiero exagerar, pero literalmente he volado He salido volando, porque yo estaba atrás de Diana abrazándola La cuatrimoto paró en seco así pum Diana se fue para adelante y yo me fui para el costado Bueno, toda nuestra ropa se ensució de tierra Estábamos en el piso Fue demasiado, demasiado palteante Más que el golpe, fue el susto que nos dimos Porque cuando yo me levanté, vi a Diana abajo de la cuatrimoto Y dije, gorda, estás bien, puedes salir Y me dijo, no puedo salir Entonces me sentí como que m***a Estaba mi pie atorado, no era que yo estaba Su pie estaba atorado en la cuatrimoto Entonces me palteó un huevo y dije, p***a Agarré la cuatrimoto y la empecé a cargar así como jol No pude solo Lo tuvieron que decir otros señores Y tuvimos que cargar la cuatrimoto Para que Diana nos pudiera sacar el pie No nos rompimos ningún hueso, felizmente Tengo una herida como así en la mano Porque obviamente puse mi mano así Para protegerme Todo mi jean se ensució Oye, es cierto tu jean No, es que el jean es porque es claro Tala, ¿cómo te sientes al saber que soy un sobreviviente a la muerte? En verdad estaba bien preocupado, o sea, no sabía que le había caído Tala estaba adelante Es más al lado que Solemaras Nicole, ¿tú qué opinas de que hemos sobrevivido a la muerte? Ay, yo me asusté un montón cuando me enteré Pero ya, qué bueno que están acá con nosotros La cámara está un poco sucia en este momento Estamos en Marash Hermoso lugar Bello lugar Música Mi pelo está lleno de tierra Y me duele Vamos a llegar todos a bañarnos Lo que están viendo mis ojos en este momento es exactamente esto Moray Bonito Hola, estamos en Jack's Café y vamos a comer No sé bien lo que estoy grabando ¿Cómo se llama? ¿Joy's Café? Jack's Ah, la mierda, rojazo O sea, tus ojos también están rojos, pero eso no es la ducha, creo Hemos venido a comer al Jack's Café ¿Qué? He disfrutado hablando de la ducha Oye, también Ya es del cielo Hemos pedido unas hamburguesitas para... Bueno, ya van a ver qué tal están Este es el lugar donde hemos comido esas deliciosas hamburguesas Estamos en el lobby del hotel y ha venido una chica que se llama Gaby Gabriel ha venido acá a la recepción del hotel y va a decir unas palabras para el vlog Hola Ay, qué bonito A todos ustedes los admiro por el gran trabajo y por hacerme reír todos los días Ha venido hasta acá, Tal, ha venido hasta acá ¿Qué? Gracias, no sigues Guau 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 Y también nos ha traído regalos Ya, voy a comenzar entonces con papá ¿Papá? Sí, claro Uy, qué bonito ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Como sabía que iban a venir los cuatro estas paredes ¡Ay! ¡Bienvenido! ¡Gracias! Oye, ¿verdad? No En realidad te voy a ser muy sincera Veo tus videos y en realidad voy a identificarme porque me asombra como ustedes han podido tener una relación a distancia Y en realidad a mí no me ha funcionado pero como tú dices, bacán, bacán Eso es, mirar para el frente y seguir Entonces, como he admirado tanto esto, les he traído a ustedes dos, que quiero que lo abran y les voy a decir que es el segundo Que lo abran Es un torito, estos dos toritos ¡Ay sí, con igualito, qué lindo! Está lindo Ha venido al Valle Sagrado Sí Saliendo hacia Cucucara hay unas chozas y de encima de las chozas van a haber los toros Los toros tienen un picado de unión Entonces, eso es como, lo ponen para Tega esa felicidad, esa prosperidad y también ese amor que es el segundo Entonces, para que sean la Tega, para que sepan que de verdad, puede que a veces funcione o no funcione, pero sin embargo, ese es el resultado sobre esto Y he buscado a ellos, que son especialmente para estar ¡Ay, muchas gracias! Voy a llorar Estoy llorando Estoy llorando Hemos caminado dos minutos y ya me cansé Acabamos de empezar la ruta hacia la montaña de 7 colores Estamos en la zona de caballos Nosotros no vamos a meter... ¡Uy, cuidado con la caca! Pero nosotros no vamos a solicitar un caballo porque somos muy fuertes Nosotros no vamos a... ¡Arriba! Hasta era un poco fresca Pero miren esa hueá Miren esa hueá Miren esa pero... Está fuerte la subida, amigos Está muy fuerte Esta subida se ve bastante densa, amigos Si se puede ¡Vamooos! ¡Tala! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Acá se puede ver la montaña Ya casi llegamos Falta poco Ya vemos la montaña Está muy cerca de nosotros Más que la subida Es la altura, en verdad ¡Vamos, amigos! ¡Ah! ¡Tala! ¡Llegamos! Tranquilo, tranquilo ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Habla! ¿Qué pasa? Así se ve, amigos Se ve hermoso ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! Estamos tomando fotos para las redes Y así se ve la montaña Ahorita hay mucha gente tomándose fotos Genial el lugar En verdad Me duele la cabeza Porque la altura es lo que es jodido Pero después se ve bien ¡Wow! Me veo demasiado rojo, por dios Hemos regresado al hotel Aproximadamente a las 6 de la tarde 6 y media A las 7, más o menos Como estábamos demasiado doloridos y todo Dijimos vamos a ir al spa un rato a relajarnos Y a ver así por fin vamos a salir a comer algo Y hemos venido a un restaurante de hamburguesas Que se llama Roquachos Pero voy a comer acá una hamburguesa diferente Que es una hamburguesa de alpaca Y acá puedes dibujar Así que Tala está haciendo arte Miren el arte que hace Tala ¿Tala soy yo? Es una versión de ti pero diferente Como que en drogas Nicole, ¿tú qué has dibujado? No sé, Bordy te amo ¿Eso es para Tala? Sí Obvio pues ¿no? Amor, ¿tú qué vas a dibujar? Nada ¿Por qué? Escúchame estás hermosa, te amo Esto es lo que yo dibujé Esto es lo que dibujó Diana Esa es una hamburguesa Y esa es una hamburguesa Uy no señor Es una hamburguesa de alpaca Bien Tala, se ve potente ¿eh? Pero todos los que comen hamburguesas en el mundo Las hamburguesas se comen con la mano ¿Qué tal? No me gusta mucho Es diferente No son hamburguesas suaves, son hamburguesas duras Pensé que me iba a encantar No me ha encantado Me ha gustado, pero no me ha encantado Estoy sincero Pero igual es rica Es otro tipo de carne, de todas maneras Día siguiente y estamos ahorita en Sacsayhuaman Caminando, subiendo de nuevo Ya estamos más, este, recuperados Tenemos un hermoso paisaje en este momento Miren allá, pero me asumo que más arriba será más bonito Quería aprovechar para contarles de que todas las aventuras que hemos tenido De la cuatrimoto y de la guandaña de 7 colores Fue gracias a nuestros amigos de Day Expedition Uff, me cansé Voy a dejar su página de Facebook acá abajo en la descripción de este video Para que puedan ver cualquier tipo de actividad que quieran hacer acá en Cusco Hay muchas cosas que pueden hacer, hay muchas cosas que ellos les pueden recomendar Son muy buena gente, muy buenas vibras Y los recomiendo mucho, así que vayan a su Facebook Que está acá abajo en la descripción de este video Uff, que belleza Mira todo esto Miren esto, por Dios Estas piedrotas están a la perfección ¿Te acuerdas el choclo? De 50 y con queso y de 4 euros también Hemos comprado su chocolito con queso Tiendes a mi amor Muy rico Y hemos llegado al fin a Kenko Te odio Y ya estamos en Kenko amigos Miren este hermoso lugar Bueno, es el Kenko chico El bosquecito Donde yo le dije a Tala que nos íbamos a tomar fotos muy bonitas ¿Verdad Tala? Es verdad Oye, ¿qué te pasó en la frente weón? Es el gorro Ya oscureció Y hoy estamos listos para nuestra última noche aquí en Cusco Vamos a irnos a tomar algunos traguitos Bailar Y hacer cosas divertidas Y no creo que pueda llevar pues la cámara Mejor no la llevo porque es peligroso Prefiero no llevar la cámara porque puede ser peligroso No estoy llevando mochila, solamente estoy llevando mi celular y mi billetera Pero como es nuestra última noche aquí Y no me dio tiempo para hacer un room tour de este cuarto Quería mostrarles lo que más me gustó de todo el cuarto Que en realidad es esto Uno entra al cuarto así Camina un poquito para acá Y antes de llegar al dormitorio principal Te encuentras con esta súper barrita Que tiene un cuadrito muy bonito Tiene agua para prepararte tu Tiene para prepararte un cafecito Bueno, un cafecito O un té Y acá, bueno, hay un frío bar Que bueno, no importa Pero bueno Lo que más me importa mostrarles esto Te dan tu propia bata personalizada para ti Y te dice que te relajes Que disfrutes de la mayor sensación de confort durante tu estadía Genial Aparte de que hay muchas toallas en el baño Y pues es gigante El baño está allá Tiene una tienda súper gigante Y una ducha que cae agua del cielo Y bueno, después ves todo este closet gigante Donde puedes guardar cosas Ahí guardas tu casaca ¡Oh, boom! Lo abres y se ilumina No sé qué es esto Y ahí está la cartera de Diana Y hay copitas y te dicen Si necesita hielo, por favor llame a... No sé qué es eso Luego este espejo gigante que me gusta mucho Porque pues puedes verte totalmente Y decir ¡Oh, sí! Estoy listo para la noche de baile con mis amigos! Y sí, eso es básicamente lo que les quería mostrar Fuimos mañana Y ya estamos en el aeropuerto por salir a Lima Hemos dormido creo que solamente 5 horas Y me puse rojo no sé por qué Quería agradecerle especialmente a la gente de LSB Por habernos invitado, habernos traído, habernos dado los pasajes Para poder venir acá a Cusco y vivir toda la experiencia que hemos pasado En verdad ha sido genial por habernos traído Con su avión súper chévere, en verdad lo recomiendo Es una muy buena compañía Y es una compañía peruana que nos ha traído dentro del Perú A vivir experiencias bonitas Nos han dado asientos juntitos Le agradecemos muchísimo de todo corazón Y ya estamos en Lima La verdad es que ha sido un cambio muy exprés, muy rápido Llegué y ya tenía la agenda muy recargada Acabo de salir de una reunión Me voy ahorita a otra reunión Y ayer empecé la universidad poco ocupado Y bueno quiero cerrar el blog aquí de una vez Para poder empezar el otro blog Muchas gracias por quedarse hasta el final No sabían que pueden suscribirse a este humilde canal Es muy sencillo Solamente tienen que darle click al botón de suscribirse Muchas gracias por acompañarme en esta aventura De hecho que se vienen muchas más En verdad quiero volver a agradecer a la gente de LSP Por habernos dado los pasajes Por habernos llevado a Cusco Me pareció increíble la vibra, la gente Fue en verdad algo muy espectacular Algo que les agradezco demasiado A toda la gente que nos encontró en Cusco Que nos buscó, que nos pidió fotos Que nos buscó en el aeropuerto Que nos buscó en el restaurante Fue en la plaza de armas Que la gente que nos buscó hace en el aeropuerto Y vino corriendo hasta antes de entrar Estábamos a punto de entrar al control de seguridad Y vino una chica y nos abrazó Y wow, muchas gracias en verdad por todo el cariño gente En verdad no lo puedo creer Y bueno, cerramos el vlog aquí diciendo Muchas gracias Nos vemos como siempre La próxima semana En verdad creo que he dejado un poco al lado Subir todos los lunes Porque he estado obviamente de viaje Espero que entiendan eso La idea es regresar a que se suban vlogs todos los lunes Pero ya saben que si se me pasa el lunes Va a subirse el martes o el miércoles máximo No pasa de esos dos días Tengan una muy buena semana Espero que les haya gustado mucho el vlog Cuídense mucho, diviértanse mucho Sean responsables Quieren mucho a sus padres Y como siempre decimos aquí en el canal Nos vemos Música 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 Música